No hay uno, distrae, distrae, distrae. Correle, 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 dale, 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 dale. Ya te ayudo, ya te ayudo. Aguanta, aguanta, aguanta. Le estoy dando. Dime si más arriba o más abajo. Ahí, ahí, mero, ahí, mero. Buena, buenísima. Uh. Lo matamos. Buena. Los vícolos, los vícolos, padre. Los vícolos. A ver, aguanta, dejes a cumplir. Banco. Buenísima. Su torreta, su torreta. Buenísima.